Bueno, volando para frente a la ciudad de Chicha. Hola. ¡Espectacular! ¡Súper! ¡Buenísimo! Vamos a hacer un paseíto aquí por la Hacienda del Paradiso. La Hacienda del Paradiso. Hacia allá. Hacia allá. Por donde está la antena. Esa es la Hacienda del Paradiso. Donde están todos esos carros. ¡Suscríbete al Paradiso! Bueno, despírate de la cámara. Chao.